Paz de Cristo Iglesia, quiero predicar un mensaje en Marcos capítulo 8, verso 34 al verso 38. Quiero darle gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da de vocear esta palabra en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios se lee así, llamando Jesús a las gentes y a sus discípulos, les digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, le dice el Señor. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no solo se requiere creer a la verdad del Evangelio, sino que también dedicarse a seguir a Cristo de una manera anegada a Dios. A negarse a sí mismo representa olvidarse de todas las cosas malas o viejas que hacíamos en este mundo, Iglesia, y consagrarnos a Dios y perfeccionarnos como hijos espirituales de Dios. En este mundo perdido de pecado, porque todo el que quiere salvar su vida, pongan atención, sin aceptar a Dios, la perderán. Y todo aquel que pierda su vida, dice la Biblia, pongan atención bien, por causa de mí, dice Dios, la salvará. Y Dios nos dará la vida eterna, hermano. Esos cristianos que pierden sus vidas por la justicia del Evangelio de Dios, la salvarán, dice Dios. Porque seguir a Dios cada día significa un propósito divino para nuestras vidas cristianas e iglesia. Porque muchas personas cristianas se avergüenzan del Evangelio de Dios. Dios dice también que se avergonzará de ellos. Porque muchos cristianos, oigan bien, no dan testimonio de Dios, que es lo que Dios ha hecho en sus vidas. Porque no les gusta a iglesia que los miren que son cristianos. Y se avergüenzan de los propósitos divinos de su palabra, que son inspirados por Dios. Porque si nosotros, iglesia, nos avergonzamos para Dios, no tenemos remedio en vuestra vida, iglesia. Porque estamos rechazando a Dios y su enseñanza que Dios nos dio a nosotros, los hijos de Dios. Entonces, no somos siervos de Dios, pongan atención, sino bastardos y no hijos. Porque tomar la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento, iglesia, que Dios pagó en la cruz. Cuando el cristiano toma su cruz y sigue a Cristo, iglesia, se tiene que negar a sí mismo. De toda corrupción que hay en este mundo, iglesia, el cristiano se compromete en tres esferas de lucha. Pongan atención, que va a sufrir. Sufrirá, dice la palabra, la batalla en contra del pecado que dura toda la vida. Sufrirá, sufrirá al crucificar, oigan bien, los deseos de su naturaleza pecaminosa. Sufrirá en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas. A medidas, pongan atención, que vamos avanzando en el reino de Dios. Todo esto le va a suceder a los hermanos que están en Cristo. Nosotros, iglesia, vamos a sufrir el reproche, el odio, la burla del mundo, al decirle al mundo, oigan bien, con amor, que lo que hacen en sus vidas es malo delante de Dios. Amén, iglesia. Dios le escribe, oigan bien, y pongan atención, a una iglesia católica. Protestante, pues, escribe el ángel de la iglesia, el testigo fiel y verdadero, dice. El origen de la creación de Dios. Le dice así a la iglesia, oigan bien, yo conozco tus obras. Esto describe la condición espiritual de la iglesia. El ángel se lo está explicando en este mundo. Esto, ¿cómo le servimos a Dios en vuestra vida cristiana? Esto no se refiere a nuestra iglesia. Una iglesia tibia es la que se acomoda a la sociedad del mundo. Ustedes deben de saber que la rodea, que profesan seguir el ejemplo de Cristo. Y son mentirosos, porque una iglesia tibia, tiene problemas con Dios. Y no es digna de compasión de Dios. Porque Dios conoce el corazón, como servimos nosotros a Dios, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, oigan bien, advierte con severidad, dice la palabra, a la iglesia. Respecto al juicio que pasará contra la tibieza espiritual. Por eso Dios invita, sinceramente, pongan atención a las iglesias, a que se arrepientan para que sean restaurados su lugar de fe, su justicia y revelación y la comunión con Dios. Dios, porque en medio de una tibieza, la iglesia del Dios vivo siempre permanece válida en la promesa de Dios. Porque Dios se acerca más para bendecirla con el poder del Espíritu Santo a su iglesia. Dios siempre nos abre una puerta, la cual nadie puede cerrar, de manera iglesia que podemos, con libertad, glorificar su nombre y proclamar, dice la palabra, el Evangelio eterno de Dios al mundo pecador de este mundo. Dios, hermano, les está abriendo puertas a muchos hermanos que están con un pie adentro en el mundo y un pie adentro de la iglesia. Dios no es hombre para que mientan y hijo de hombre para que él se arrepienta. Dios no puede ser burlado, hermanos. Atiendan bien este mensaje en el nombre de Jesucristo y ojalá que este mensaje toque un corazón o una alma y que esta palabra se siembre en él, en el nombre de Jesucristo. Y que Dios me los bendiga a todo en el nombre del Señor. Amén.